El presidente López Obrador reconoce que en el caso Ayotzinapa fue el Estado, no hay duda, pero la hipótesis que él sostiene que el crimen lo cometieron las bandas con autoridades locales y no lo ordenó ni el expresidente Peña Nieto ni el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. El mandatorio pide hacer la diferencia de los hechos con la participación de algunos militares que perpetraron la desaparición de los normalistas. Cinco terremotos consecutivos acuden India, Nepal y Afganistán, así lo informó el Centro Nacional de Sismología de la India. Las autoridades no han reportado por el momento víctimas mortales. La selección femenil española recibe cuatro veces menos alicientes monetarios que la selección varonil, así lo reveló el Ministerio de Igualdad de España. Anya Taylor-Joy se casa con su novio Malcolm McBride tras dos años de noviazgo. La boda se realizó en The Palazzo Pisani Moreta en el centro de Venecia, justo a orillas del Gran Canal. La ceremonia contó con más de 150 invitados. ¡Suscríbete al canal!